... el gobierno es el que nos está dando en la madre, ya nos quitó los techos, la lengua de canábico, o sea, cosa comunitaria que no tenía nada, no es tan único para los chavitos, pero bueno, los pachetes están haciendo algo, porque lo que hubo que ver, la pinche represión, la desnudación, por amado es un desnudación, se rasó, entonces seguimos. ¡Fuerde! ¡Hasta la victoria! Bueno, o sea, no quiero manifestar, ¿qué pasa, parecita? ¿De dónde la visitas? ¡El Mau! ¡Llegó Mau Pacheto, bandita! ¡El Mau Pacheto! ¡La página! ¡El tío Jairo, Jairo Cortés, Jairo Cortés, síganlo! ¡Tu página! ¡El tío Jairo, Mau Pacheco, Pacheco en Unidos, asamblea con la mitad más consiguiente que viene! ¡Ahí está, bandita! ¡Mau Pacheco, bandita! ¡Ahhh, bandita! Lo que vienen las transnacionales, queremos a México, pero para México, para el mundo. ¡Ja, miro César! ¡Que el mundo vuelva otra vez a quedar! ¡Y bueno, muchas gracias, feliz cuatro o veinte! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Hasta la victoria! ¡Mándale! ¡Mándales un saludo a la banda de YouTube! La banda, a ver este YouTube Un saludo a los YouTubers Dándole aquí, mi seguridad Preséntate, ¿quién eres? Pablo Alfa Herrera de la San Blanco Más conciencia, menos televisión Ahí está A la mota, no a esos dispositivos Y a la televisión Y a ver, bandita, más mota, menos televisión Más mota, despierte su conciencia Despierte la conciencia Y verduras y fuma marihuana Todos unidos Por una cultura canábica, banda Gracias Gracias a ti